Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que esté teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente bien chicas, el día de hoy traigo un abriendo perfumes, de dos perfumes, uno para mi y otro que es un regalito y bueno les platico, el primero es un regalo para mi señor esposo que también lo tengo que consentir y a la vez me consiento yo porque oliendo el rico bueno pues yo chiqueo también mi olfato y bueno pues es un perfumito chicas que ya habíamos probado en varias ocasiones en tienda, cuando nos vamos a las tiendas departamentales y de repente le digo vamos a los perfumes y él también comienza a probar y le había gustado bastante pero no se había animado a comprarlo, ya estábamos en una ocasión a punto de comprarlo y siempre se inclina por el 212 de Carolina Herrera que es uno de sus perfumes favoritos recordemos que el 212 es súper limpio, fresquecito y este que les voy a mostrar es un poquito más invernal más dulcecito, más especiado, amaderado y pues le encantó así es que se lo compré para regalárselo y se llama One Million y es de Paco Rabanne este lingote dorado súper precioso y llamativo que se lanzó en el año 2008 ya tiene casi 12 años en el mercado, ya tiene bastante tiempo y bueno es de la familia olfativa amaderada especiada, vamos a abrirlo, se los voy a mostrar ya, le voy a pedir permiso le voy a decir chiquito, lo abrí antes de tiempo pero es que se los quería mostrar a las chicas y bueno pues la cajita si viene en tono un dorado súper llamativo, sencillo, todo dorado, todo dorado solamente vienen las letras negras, por acá nos trae un poco de información y por acá nos dice que es un agua de tocador para caballero si se alcanza a ver la etiqueta, en la parte baja solamente trae el código que tiene que coincidir con el perfume y es todo, ahorita se los muestro por la parte de abajo, lo voy a abrir por abajo porque ya le puedo poner cinta y no se va a ver que lo abrí miren, así viene en la parte de abajo voy a abrirlo por acá le va a encantar, le va a encantar porque es un perfume que como les comento ya lo había querido comprar pero no se animaba y miren que bonito está, es precioso el envase súper súper brillante, llamativo, tal cual un lingote de oro, ojalá fuera de oro valiera muchísimo dinero, pero bueno viene grabado, por la parte de atrás se puede ver perfectamente cuánto va quedando de perfume este está completamente lleno por aquí tenemos el atomizador y bueno, se le marcan los deditos estos perfumes que se les marcan los deditos no me gustan mucho pero bueno, lo voy a limpiar bien antes de meterlo a la cajita es de 100 mililitros y voy a probarlo chicas nunca lo he probado en piel, pero les voy a platicar algo tengo una compañera que su esposo tiene tiempo ya utilizando este perfume y de repente lo llegó a la oficina para testear y una amiga se lo probó y le quedó súper bien le encantó, dice de hecho lo voy a comprar es de caballero, pero en su pH quedó muy bonito huele muy bien es una fragancia dulce, sumamente dulce solamente la salida se siente así un poco un poquito cítrica, pero va evolucionando rápido se le sienta perfectamente la porta de menta que tiene este perfume la salida se siente mentolada tiene mandarina roja, tiene rosa, tiene canela, tiene especias tiene cuero, maderas, patchouli, hindú y también tiene dulce y especiado, así es como lo maneja y sí, es un perfume dulce dulce donde se siente perfectamente esa nota mentolada por lo menos al inicio es una fragancia que yo nunca había probado en piel y me gusta, me gusta voy a tratar de utilizarla un día a ver qué tal me va ya les voy a compartir qué tal me fue porque en él huele espectacular, sí se lo he puesto y le ha durado, tiene un rendimiento muy bueno al ser dulce, al ser especiado recordemos que las especies son una de las cosas que más se queda en la piel que se impregna perfectamente y bueno, pues este tiene un rendimiento quizá de 8 a 9 horitas está reformulado anteriormente dicen que la fórmula anterior era muy buena la primerita que salió pero me gusta, ya lo quiero probar en él y bueno, ya les voy a platicar otro perfume, chicas que me compré me compré la semana pasada ustedes saben que Natura a mí me encanta y bueno, pues salió este perfumito este perfumito que es uno de los ilías porque ya son cuatro ilías los que hay personalmente me encantan los primeros dos que salieron porque son sumamente florales, elegantes pero los veo como aptos para la época de primavera, verano son súper florales y bueno, pues este junto con el dual que acaba de salir que no tarda en llegarme son perfumes ya un poquito más cálidos así es que me van a quedar perfectos para la época de frío y les hablo de ilía pero es ilía secreto, el moradito que he visto que lo comparan muchísimo con Alien de Tierra y Mugla y otras personas he visto que también lo han comparado con Ignotit Poisson de Dior vamos a ver qué tan parecido es este perfume también tiene una nota especial que se llama Okotea Kitsos que es conocida como el canelillo del Brasil es una especie, chicas al ser hecho en Brasil este perfume bueno, todo lo que hace Natura tienen ingredientes que nosotros ni imaginamos y este es uno y bueno, pues vamos a probarlo vamos a ver qué tal la verdad es que me ha encantado me ha gustado bastante esta fragancia es una fragancia que dentro de las notas que tiene nos dice que tiene pera, mandarina tiene ciruela, tiene el aporte de uvas tiene fresia, jasmine quizá por eso lo comparan con Alien de Terry Mugla por el jasmine tan cargado, el jasmine también tiene lirio, tiene abatonca tiene cedro, sándalo tiene esa notita que les digo que es sumamente especial y bueno, pues básicamente, chicas este perfume huele al principio se le llega a sentir el aporte de la fresia de la uva, de la ciruela la ciruela se siente perfectamente pero todas esas notas se van convirtiendo en algo dulce creo que el abatonca junto con las especies lo van haciendo un perfume cálido un perfume dulcecito no tan gourmand no tan algodón de azúcar ni no es como un floral con algún aporte de frutos rojos que vendría siendo la ciruela las uvas y el aporte de jasmine que lo viene a convertir como en un dulce floral la verdad es que me gusta bastante como queda en piel lo veo perfecto para esta época de noviembre cuando se siente agriado ya un poquito más fresquito claro que lo usaría de día y también yo creo que bien cargadito si se podría utilizar de noche ay dios mío huele muy bien personalmente chicas no se parece a Alien no Alien es diferente porque Alien tiene un toque de ámbar super marcado junto con el jazmín el ámbar y un poquito de madera es otro rollo con Alien pero es un perfume super agradable Ignotic Poison creo que lo pueden comparar por la nota de ciruela que comparten algunas otras notas que también tiene Ignotic Poison pero no tampoco no lo siento parecido Ignotic Poison es mucha vainilla completamente tiene el aporte de coco por ahí la vainilla obscura es un perfume más obscuro y más aromático pero no con eso estoy diciendo que es un perfume feo claro que no es bonito nada más que pues no es similar ay dios mío que rico les voy a hacer reseñita completa porque creo que Ilia Secreto merece una reseña completa muy muy agradable demasiado agradable y bueno chicas pues esto era lo que les quería compartir que tengan un excelente día que se la pasen de lo mejor yo como siempre les mando miles de besitos bendiciones hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!